Y hey, que tal, aquí TheVenom96 en el tercer capítulo de la serie Pokémon Y ya tengo dos Pokémon, como vimos en el segundo episodio, tenía dos Pokémon que se lo follaron en nada, panda de mierdas esos Y vamos a la minería a ver si esta vez la mina no se ríe de mí, la muy estúpida Que ya me tiene un poco mosqueado Que yo, como visteis en el anterior episodio, el cabreo que pillé Bajada de frames Con la mierda de mina, que se estaba riendo de mí en todo momento la mina Y nos vamos a llevar este pollo para comérnoslo Y ya nos ponemos un poco el inventario bien Y ale, ya podemos irnos Y bueno, va, mira, ahí está Están aún debilitados, es que están ahí la panda esta de mierda Una panda callejera, es que encima Te voy a asaltar por culo, no, sí, sí, mírame así Que no te voy a capturar ni de coña Y creo que A ver si este mod lo que puede hacer Tengo que crear Tengo que crear ya el PC de los Pokémon Porque quiero a ver si se puede tener más de tres Pokémon En el de esto, porque a mí no me mola estar así Y bueno, mira Ya no te puedes reír de mi metal Bueno, ya empieza a sonar cosas raras Ya el metal no se puede reír de mí Y... Joder Joder Menos mal Ven a mí, carboncillo Hemos encontrado la minorra padre La minorra Bueno, la minorra madre la llamaríamos Porque como es el femenino Y ya verás como me salta un bicho por la espalda El susto que me va a meter Al menos tenemos mina Al menos tenemos mina Encontramos mina Ya no se ha dejado de reír de mí el Minecraft Al menos me ha dado suerte Y mira, por aquí sigue No, hay más grava ¡Mierda! Pero bueno Lo importante es que haga bajada Porque quiero encontrar redstone Para hacer Que creo que el crafteo ¡Coño! Creo que el crafteo de la... De la Pokédex era con redstone Si no recuerdo mal Y ya tenemos carboncillo para quemar No voy a quemar metal aún Porque solo tengo uno y no me va a dar nada Y bueno, va Quiero más carbón Esto es lo que quiero Quiero más carbón Y quiero conseguir ya el PC Porque quiero recuperar mis Pokémon Porque están ahí muertos del asco Y no mola Están muertos Bien, se me acaba el de esto Y bueno ¿Qué más deciros? Como os decía en los anteriores episodios No sé si lo dije en el segundo Creo que lo dije en el primero Que me dejéis en los comentarios Que queréis que haga Que los tres capítulos estos Los he grabado del tirón Y por eso no he dado tiempo A ver comentarios Ya en el cuarto capítulo Se empezará de hacer caso Ya que ya dejó de grabar El tercer capítulo Ya con el tercer capítulo Ya dejaré de grabar del tirón Quería ver cómo iba El transcurso de la serie Y por eso grababa Tres episodios del tirón Y bueno, va Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué queréis que haga Próximamente en la serie? Lo de reformar la casa Hasta tengo que poner el suelo Y tengo que poner tejado Porque si no me van a entrar Bichos ahí por doquier Y tengo que hacer una puerta De metal Es verdad Ya que estoy consiguiendo metal No consigo metal a saco Pero lo que no puedo conseguir Es el carbón Que no sé dónde está El cabrón se esconde del carbón Joder Y escucho agua Estoy escuchando agua ahora Por aquí creo Mira, más carbón Hay más carbón Más metal Estoy con el carbón Que me tiene raya la cabeza ¿Veis? ¿Escucháis el agua? Sí, decidme que si escucháis agua Se escucha por aquí No sé si has escuchado Un zombi rugir Por aquí Ya está Están encabreaos Se ve que no se han dado De comer hoy Mira, más metal Es que no sé Si se escuchan Arriba o abajo Estoy dudoso ahora Estoy dudoso No me rujas No me insultes No me insultes Chicos Que ya bastante He tenido que Que se reieran De mí Los siguientes Los anteriores episodios Que ya se tiene que reír De mí Hasta los zombies No ves Se escuchan ya cerca Se escuchan cerca Me están guiando Creo que se escuchan Aquí arriba No ves Hay Hay barro Ahí hay barro Se escucho más cerca aún Los escucho al lado Ya estamos cerca Estamos cerquísima ya ¿Carbón? Toma ya Toma ya Carboncillo Tenemos carboncillo Señores Tenemos carbón Señores Y están rugiendo Demasiado los zombies Ya estoy Creo que ya Me estoy aproximando A ellos Tendría que hacer Antorchas Porque no me mola Que lo veáis tan oscuro Está el brillo a tope ¿Verdad? Coño Si está el brillo a tope Al menos algo podéis ver Lo siento De esto Es que no he dejado Palos en inventario Es que soy imbécil No es No pienso No pienso Hago todas las cosas Sin pensar Están aquí arriba Están aquí arriba Ya me están rugiendo demasiado Se van a enterar Como saque aquí La espada de Excalibur Coño No vais a salir ¿No? Me tenéis miedo Me tenéis miedo Mira Más carbón Ya con este carbón Yo ya salgo de la mina ¿Eh? Yo ya me estoy dando Por satisfecho Ya Ya encontraré La mina de los zombies Ya aquí Pronto Será pronto Baby Ta-tan 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 Mira Si me he alejado De los zombies Ya Me he alejado De ellos Y quiero Palos Tío Quiero Yo es que Para lo que uso La antocha Son para la mina Concretamente Para la mina Perdón porque no se vea nada Lo siento Lo uso para la mina Mira soy cabezota Necesito ir donde los zombies Porque si no me voy a quedar tranquilo Necesito para la mina Y cuando me vaya de casa Para investigar Necesito ir dejando un rastro A los Hans y Gretel Mira Ya he encontrado la mina Donde estaba Bueno Pues es la misma de antes Una vuelta antes Bueno da igual Vámonos Como Hans y Gretel Si necesito Llevar algo A los Hans y Gretel Porque si no me voy a perder Y a mi no me mola Perderme Que si me pierdo Pierdo todo Y mira Ahí está saltando Un ratata Te vas a salir Ah no Un shelder Te vas a salir No Venga Sal coño Muchos bichos Estamos viendo Va Ya El segundo episodio Va Ahí el segundo episodio Que digo yo Se me ha ido la olla Que digo yo Bueno ya tenemos cosas Ya para hacer Que quería hacer con el carbón Yo Quemar todo lo que tenía Para quemar Quiero refinar Mucha piedra Necesito Es que se necesita refinar Por las pokeballs Vamos a echar Mira Vamos a echar la mitad Vamos a poner esto aquí A quemar Vamos a poner todo ya No Esto no Esto va aquí Al inventario Eh Que más Que más Mira Ya de mientras Que se va quemando Todo De mientras Que se va quemando Vamos a dejar Todo esto aquí Un par de palos Me voy a llevar Uy Como me relaja Eso me relaja Esta musiquilla Me relaja Y vamos a Llevar Esto que necesitamos Ya Necesito Tejado ya Porque estoy viviendo Sin techo Ya verás como empieza A llover Me voy a quedar Sin techo Mira Vamos a llevar Un par de pokeballs Ya Ya si Matamos Dos pájaros De un tiro No No lo digo por ti Pidgey Pobrecito Mira la cara Tengo que capturar Un pidgey Pero no A ver Yo quiero investigar Un poco más Sobre el mod Porque quiero ver Si en el pc Se pueden guardar Más de Los que tengo Y quiero tener Al centro pokemon En casa Porque Como no Ah Mira un perro Tengo perros En casa Ahí tengo perros Cerca de casa Ya está No te vayas No te vayas Tú quédate ahí Tranquilo Mira una manzana Mira que suerte Tengo de día Suerte Ahora lo que necesitamos Es que sea de noche Para que Ya pueda tener un perro Me voy a decir Capturar ¿Se podrán capturar? Perro Ven a mi No No se puede capturar Mira Hay más de pokeballs Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven Ven Mira hay más Pokemons Este es el sitio Mira Antes de venir aquí A la pradera Había visto esta laguna Que hay ahí Y me iba a quedar ahí A vivir Pero he visto Que hay muchos Bichos por ahí No me da mucha confianza Hay muchas arañas Y como que no Que me da más confianza La pradera Que tengo ahora De Heidi A lo Heidi A ese abuelito Dime tú ¿Qué? Vaya Ya se ha despertado Y bueno Madera 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 Esta no llegó Venga vamos Ahora si Tenemos que llegar ¿No ves? Bueno Yo creo que ya El capítulo este Ya Ya se ha dado el cupo Ya tendría que ir cortando Cortaremos un poco de madera Y iremos a casa Y cortaré el capítulo aquí No se si ha sido muy corto Muy largo Muy intenso Y muy placentero Y bueno Mira Uy Que árbol más sospechoso Como me diría mi amigo Como me diría mi amigo Rafika Son sospechismos Todos sospechismos Y mi amigo Mar también Todos sospechismos Todos sospechismos Bueno Mira Muchos perros Los perros me están mirando ¿Qué eres dueño? ¿Qué eres dueño? Tendrás dueño Tranquilo Seré yo Será tu dueño Camina Pero aquí Como es llamado Youtube Venom Me reconocéis por esta esquina Ahora en Minecraft Y tengo que comprarme El Minecraft original Es uno de mis Ahora es uno de mis metas Tengo que ahorrar 20 euros Voy a comprarme el Minecraft original Para tener ya el premium Y me tengo que ir ya Ya para casa Se está oscureciendo todo Y no me mola No me mola Venga vamos ¿A que no llego? Ah es verdad Tengo que poner antorchas Para alumbrar un poco Mira Si se están acercando los perros Le gusta Le gusto Si es que les voy a gustar Va Guardar todo esto Todo lo que hemos encontrado Esto aquí también Manzanas A ver si se ha calentado ya eso Si Mira se ha calentado Y vamos a refinar 64 de piedra Ya que estamos Con todo lo que llegue Hacemos un par de antorchas La ponemos fuera Y damos por concluido Si Tercer episodio Va La mitad de esto Que Venga va Tenemos ya suficiente Tendré que ir a buscar más carbón Se me va a gastar en nada Se me va a gastar en dos soplidos Vamos a poner aquí una antorcha Aquí otra Haré algún patio trasero Aquí también Aquí también No me gusta estar todo oscura Que tenga todo oscura en casa Que tenga los Pokémon Para la noche Que diga No mira Visitantes No visitantes No perdón Entrenador Hay un entrenador Aquí una Aquí otra Aquí otra Aquí otra Aquí otra Y aquí otra Y en mi cuarto Va En mi cuarto Pongo dos aquí Y bueno Ya están las antorchas Ya hemos acabado Las antorchas Vamos a dormir Y Comer ya como vemos En el siguiente episodio Y Me dispongo a dormir Uy Un día muy ajetreado De un entrenador Pokémon muy humilde Y Se acaba aquí Ya os digo Poned en comentarios Lo que queréis que haga Para el siguiente episodio Like y favoritos Que sabéis que ayuda mucho Y venga Espera el momento Se despide Un gran saludo A Todos